1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Más que quieran bloquearme yo me busco el moro Te quieren ver, te he baratao, te he baratao pero no Dominicano, 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 Dominicano Más que quieran bloquearme yo me busco el moro Te quieren ver, te he baratao, te he baratao, te he baratao Más que quieran bloquearme yo me busco el moro Muchos han tratado y no me han llegado que en tanto su vela vengo regalao Muchos manes han guiao, muchos se me han mirao, pero estoy con Dios Yo soy el que esta morro Tratatatatata Mi vieja con mi reza dijo que voy a corona, no le paro a na' Me quieren ver derrotado, le duele mi progreso Por más que quieran bloquearme, yo me busco el moro Me quieren ver derrotado, derrotado, pero no Conquiero RD Saludito para Conquiero RD que están arrollando por ahí ¿Quién le quiere de gratis? Sin libretos show ¿Quién le quiere de gratis? Quieren ver derrotado Santo Domingo, una bulla